Con la finalidad de llevar desarrollo y bienestar social a la población del Valle de los Ríos Apurima, Enimantaro, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas organizó una operación de ayuda humanitaria en el distrito Huachucolpa, provincia de Tayacaja, departamento de Huancabelica. La operación de ayuda humanitaria que se llevó a cabo del 7 al 12 de junio, benefició aproximadamente a 2.750 pobladores de la localidad y distritos aledaños, quienes recibieron asistencia médica en diversas especialidades como ginecología, medicina general, pediatría, geriatría, odontología, gastroenterología, cardiología, obstetricia, medicina física, oftalmología, traumatología, servicios de ecografía, rayos X, laboratorio, entre otros. En esta ayuda humanitaria participaron el Hospital Perú de Salud, unidad itinerante que otorga prestaciones de salud mediante operativos de apoyo contingencial, médicos del Ministerio de Salud y el Hospital de Campaña del Ejército, quienes unieron esfuerzos para mejorar la calidad de vida de mujeres, niños y ancianos de la zona. Asimismo, se entregó medicinas en forma gratuita a toda la población que asistió a la Plaza de Armas del distrito Huachucolpa, contribuyendo con esta acción a la política de inclusión social y acceso universal de salud adoptadas por el gobierno. También se hicieron presentes los programas sociales como Cunamás, Beca 18, Pensión 65, Juntos y Cari Warma, los cuales beneficiaron a 508 pobladores que podrán acceder a estos beneficios otorgados por el Estado. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables donó sillas de ruedas, muletas, cocinas industriales, cunas y pañales. Cabe señalar que las operaciones de ayuda humanitaria que las Fuerzas Armadas desarrollan responden al objetivo de lograr un pleno desarrollo de las comunidades del BRAE, así como desactivar las diversas amenazas de carácter social y delictivo que afectan a la población.